hola qué tal amigos cómo están los saluda su amigo el maestraso miren esta ocasión estamos aquí con los maestros están colocando una guarnición aquí en ciudad de méxico sobre un paseo de la reforma ahorita van a colocar ellos dos esta pieza que va a ir aquí para que quede al parejo de cómo van todas las demás aquí ya me están explicando que han marcado una vez aquí con rojo para ir haciendo la figura redondo aquí tienen su niveleta tienen sus hilos tienen sus niveles escuadras las cortadoras y todo lo necesario para llevar a cabo esta labor comencemos así se lleva a cabo el proceso amigos esta es una pieza de concreto lleva por dentro una alma una estructura 6 milímetros aproximadamente se meto con color blanco y funge como guardición aquí en la remodelación de las calles de la ciudad de méxico precisamente en el paseo de la reforma y así es como va quedando la obra allá están quitando el concreto viejo para emplear este sistema que están poniendo ahorita este piso blanco ya después de esta parte de aquí lo empiezan a rellenar adentro con con mortero y va quedando miren ahí va poco a poco porque son unas piezas un poquito delicadas que si se llevan un mal golpe se pueden fisurar entonces hay que hacerlo cuidadosamente le mete el maestro su calza va a sacar la barreta para que asiente bien ha quedado asentada ahora sigue la nivelación amigos esa barreta la está haciendo llegar hacia la otra para que se junte aquí van a nivelarla con esa niveleta que traen los maestros con los hilos que traen aquí agarrando obviamente el nivel de la banqueta de la que ya está acá hecha una vez nivelado comienzan a rellenar aquí abajo y una vez ya rellenada y asentada la pieza comienzan a cortar lo que les explicaba al principio del vídeo van marcando con un color rojo y empiezan a nivelar para irle dando la forma de curva a la banqueta y una vez que la han presentado la quitan para hacer el corte aquí vemos al maestro ya va a comenzar el corte aquí en un esmeril con un disco grande de corte se ve bastante bien ese disco aquí se viene lo bueno amigos colocado ya con los cortes previos vamos a comenzar el corte de 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 corte aquí el maestro con esa barretela está haciendo llegar esta pieza para junto con la otra y así es como va quedando esto amigos y así es como se va viendo una vez que ya está terminado claro al momento de entregar aquí ya empiezan a cepillar y hacer un lavado de esta guarnición para que resalte el color y entregar un trabajo limpio hasta aquí el vídeo amigos los saludo a su amigo el maestras hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!